Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy y nada más que cumbión Quintana Música 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 Y tu partida fue El final de nuestra historia Música Música Póngale sabor Grupo Quintana Música 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 Y si quieres cumbia Música Música Grupo Quintana Gintana 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 Música Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones ¡Repos!